hola hola mis gameplayers como están les saluda pipo trayendo el primer sorteo que vamos a manejar en el canal totalmente gratuito para nuestros suscriptores las condiciones son bastante sencillas lo primero que tienes que hacer es darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente tanto con no al contenido como a los ganadores del concurso lo segundo ustedes han estado viendo lo que son timos en las pantallas tienen que contar cuántos timos aparecen en este vídeo y colocarlo en los comentarios junto con su nickname y el correo electrónico para poder hacer vigente todo lo que es el sorteo sorteo lo vamos a realizar por youtube random comment para hacer 100% legales el día 21 de agosto para que ustedes tengan mayores posibilidades entre más comentarios dejen mejor va a ser todo el proceso y más oportunidades de ganar tienen así que les agradezco comenten y let's go